¡Eso! ¡Hola, hola! A ver, necesito que hagan con las manitas así o le pongan en el chat todo bien, escuchamos bien. Saludos de Estados Unidos, México. Yo no puedo leer desde aquí pero me van soplando, me van soplando. Hola, Nino. Desde Canadá, desde Suiza, Ecuador. Canadá, Suiza, Ecuador, Dios mío de la vida. Colombia. Yo los estoy viendo muchos ahí en el video. Colombia, guau. Madrid. Mi Madrid. Mi Madrid, que estamos encerradísimos. Hay que tener mucho cuidado. Ahorita voy a hablar de eso. Panamá. Panamá, oye. Hola, gente. Tengo videos ahí, viéndolos. De Venezuela. Ay, mi Venezuela mala. Puerto Rico. Adaira. Puerto Rico. Guau, pero tenemos de todos lados un poquito. Un de Panamá. A Aleixia de Venezuela. A Aleixia de Venezuela. Bueno, a todos les mando un besito grandísimo. Gracias por estar conmigo hoy aquí haciendo. Alexa, esto. Mira, vamos a subir un poquito aquí. No sé por qué. No sé. Me corto la cabeza y no necesito tanta amplitud aquí. Sí. Haciendo aquí unos arreglillos. Último momento. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está perfecto. Sí. Aquí estamos muy bien. Súper. A ver, les espero que me voy a poner esto en frente porque yo puedo ver porque tengo mi chuleta en frente. ¿Saben por qué? Porque son, en teoría son tres galletas, pero vamos a hablar primero de una cosita. Este taller lo quise hacer para, pues, acompañarnos un poquito en este encierro obligado en el que tenemos muchos países hoy en día. No veamos esto como algo catastrófico. Veamos esto como que algo teníamos que aprender en la vida y algo tenía que pasar para que nos encerráramos y hiciéramos un poquito de vida familiar, de introspección, de arreglo, de adelanto de cosas que a lo mejor teníamos ahí guardadito y no habíamos terminado y ya lo termino, ya lo termino. Pues tenemos tiempo para hacerlo, para culminar muchas cosas y creo que este es el momento. No lo desperdiciemos pensando en el encierro, de que ya quiero salir, de no volver loca, de que ya no soporto a los que están conmigo en la casa, etc. Vamos a hacer que esto funcione, que esto sea a la final del día algo buenísimo y llevarlo de la mejor manera. Y una de las mejores maneras que yo considero, en mi caso, ¿verdad?, es hacer galletitas. Hacer galletitas para que no nos desviemos, sobre todo de la alimentación que hemos llevado desde hace un tiempo atrás, a los que están comenzando a seguirme, pues esto es una alimentación baja en carbohidratos, absolutamente restricción de carbohidratos, de azúcares y harinas refinadas, productos procesados. Y para aquellas personas que me han preguntado que se servía el azúcar de coco, que se servía la harina de garbanzos o la harina de plátano, en este tipo de alimentación, y la alimentación deberíamos llevar siempre, esto no es. ¿Ok? Así que vamos a trabajar con harinas de coco, harinas de almendras, etc., pero con ese tipo de harinas de tuércolas no. A ver, yo les mandé los ingredientes de las galletas para que las hiciéramos juntos. Así que yo voy a estar con ustedes, si nos da tiempo de hacer las tres galletas, súper. Si nos da tiempo de dos, dos, pero van a recibir siempre las tres recetas. ¿Ok? Y si no da tiempo en el video, o sea, aquí ahorita, en hacer las tres galletas, yo voy a grabar también el otro, y también vamos a montar en YouTube las tres recetas. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No. No. Ok. Buenísimo. Entonces, vamos... Uy, 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 uy. Ajá. ¿O la usamos aquí? Eso. ¿Ya, ya, ya? No, no. Eso. Ahí está. Ok. Entonces, vamos con la primera receta que se llama Chocolate Wafers, que son unas galletitas que ya les vamos a mostrar, vamos a ponerlas para que tengan idea de lo que vamos a hacer, porque no son las galletas normales. Estas son las típicas galletas tipo Oreo, sin la crema, después posteriormente les voy a regalar la receta de la crema, si la logro sacar lo más parecida posible. Pero esta receta es como la galleta de la Oreo. ¿Ok? Es un poquito bastante prugiente y firme como para meter en café con leche, o leche fría, leche de coco, leche de almendra, leche de nuez, sin lactosa en algunos casos. Yo la leche de vaca no la recomiendo. Ustedes saben que para mí la leche de vaca es súper proinflamatoria. Cero uno. Así que, bueno. comenzamos este viaje galletoso. Acuérdense que van a necesitar licuadora, procesadora, no sé, ustedes saben que yo utilizo esta máquina, que es todo para mí. Aquí hago todo. Así que vamos a poner primero que nada la mandatilla. Le voy a poner por aquí mi chuletita escrita porque no quiero que se me olvide nada. Esta receta particularmente no acepta harina de coco. ¿Ok? Esta se hace con harina de almendra o harina de linaza. Y harina de chupa puede ser. Pero harina de coco no la acepta porque se desmorona. Ya les estoy comentando que esta es tipo Oreo. Entonces, como es tipo Oreo, pues simplemente harina de coco serio. Se desmenuza y no sé yo, no funciona. Así que no harina de coco. En esta receta de los wafers. Es una receta diferente, pero buenísima. Así que vamos por la mantequilla. Vamos a derretir primero la mantequilla. ¿Cuánto es de mantequilla, Maribel? Bueno, vamos a poner dos cucharadas de mantequilla derretida. Vamos a... Es que nos quedó corto. A ver. Sí, enséñenle las galletas. Mientras que yo hago esto aquí. A ver. La tiré para allá. Dos cucharaditas de mantequilla derretida. Ustedes están haciendo conmigo la receta, acuérdense. Para las que no están haciendo la receta, en este momento, pues, tienen que tener un poquito de paciencia porque hay personas que sí la están haciendo y nos están siguiendo. Así que, surgirán preguntas. Así que vamos a derretir mantequilla. Esta la vamos a dejar de ir. Tiene que estar la mantequilla a temperatura ambiente porque si no es difícil de derretir. Entonces, derretimos la mantequilla. Vamos. Hay un micro. A ver. Un poquito aquí. A ver. Vamos a derretir, niña, la mantequilla. Vamos corriendo, derretimos mantequilla. ¿Verdad? Eso es. Con calma. Mire, ya estoy viendo los videos de la gente haciendo su receta, pero esa es maravillosa. Vámonos. Dos cucharadas de mantequilla derretida. Les estoy dando chance para que la pongan, la pongan en el envase y la derritan. A ver. Ok. Esto lo vamos a utilizar varias veces. La mantequillita. Así que no la vuelvan a meter en la nevera. Ok. Un poquito más. Un poquito más. No. Que no hay mantequilla. Solamente la vamos a derretir. Solo la... A ver, creo que están... Ahí en el chat se está... Sí. Ajá. Vamos a derretir la mantequilla. Yo no lo hice antes porque quiero hacerla con ustedes porque me van a decir, espérate, que no te seguimos. Bueno, la estoy haciendo con ustedes como que tal cual. Como si estuvieran aquí conmigo. A ver, derretimos la mantequillita. Yo la estoy dando porque no quedó completamente derretida y es mejor porque así no quedó derriendo la mantequilla. Porque eso me puede afectar la masa. No ir viendo. Ok. Listo. Listo. Listo que listo. Toda mantequilla derretida, ¿cierto? Ok. La tenemos derretida. Muy bien. Ahora solo es cuestión de unir los ingredientes. Vamos a agarrar. Primer ingrediente. A ver. A ver. Vamos a unir los secos. Vamos a agarrar. Tomen la mantequilla, la harina de almendra, por favor. El elititol. El cacao en polvo. Todo lo que yo les dije. Todo lo que les estoy diciendo yo se los mandé en la lista de... en el... por el de mayo. Un huevito que tiene que estar a temperatura ambiente. Yo lo tengo aquí. Ok. Mantequilla derretida, dos cucharadas. Vainilla. Vainilla. En mi caso yo no la... yo la uso sin gluten. Polvito de hornear. Este ya no tiene caso. Vamos a usarlo de nuevo. Ok. Polvito de hornear. Este es sin maíz. Consiguen genial. Este es sin almidón de maíz. El polvo de hornear sin almidón de maíz. Cacao polvo, el elititol, la... ajá. Perfecto. Entonces nos vamos. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a utilizar... vamos a poner en un tazón... ¿Qué es el nitritol? No, es el nitritol. Todos los nitritoles son 100 gramos de carbohidratos. No se asusten. No tienen índice glucémico. A ver si sale por ahí. Índice glucémico cero. Eso quiere decir que no afecta el azúcar en sangre. Bueno, cero. O sea que es apto para diabélicos. Y para todos aquellos que tienen problemas con la insulina. Resistencia a la insulina, etcétera. Así que no se asusten porque digan 95% de carbohidratos, que sé, etcétera. Bueno, eso este... no afecta la delicia. Entonces ponemos un post hablando de nervios. Entonces ponemos los secos, mis amores. ¿Qué es? Una taza... una taza y tres cuartos de harina de almendro. Acuérdense que la harina de almendro la tomamos así y no la aplastamos. Le damos como una cucharita. Vamos aplastando porque vamos a utilizar más de la terapia que estamos. Entonces la agarramos y la ponemos. Nuestra taza completa y nuestra taza de tres cuartos. Ok. Una y tres cuartos de harina de almendro o horina de finanza o horina de chum. Nuca de cojo. Acuérdense lo que es Gil. En esta receta dijiste que la masa nunca te cojo. Vámonos. Vamos con la media taza de eritritol. A ver, me están siguiendo, ¿verdad? Media taza de eritritol. Eso es. Media taza de eritritol. No pulverizada, granulada. Cuando sea pulverizada, yo les he hecho el cuento. Eritritol. Ajá, ajá. Un tercio de taza, un tercio de taza de cacao en polvo. Un tercio de taza de cacao en polvo. Eso es. Un tercio de taza de cacao en polvo. Ninguna de estas medidas las vamos a aplastar porque estamos excediendo la cantidad que existe. Nada de lo que vamos a hacer aquí en polvo, ni granulada, lo vamos a ajustar. Simplemente lo agarramos, que complete la taza y listo. Listo, listo. Ok. Después nos vamos con una cucharadita de polvo de hornear. Una cucharadita de polvo de hornear. Acá. Una cucharadita de polvo de hornear. Acuérdense que estamos haciendo todos los secos. Todos los secos en polvo. Para los que están llegando tarde. A ver. Una cucharadita, no aplastamos, no lo metemos. Por acá. A ver. Y vamos a unir perfectamente. A ver. Y unimos perfectamente. Uno, dos. Un de diez. Esto lo podemos hacer en la procesadora. Sí, claro, lo podemos hacer en la procesadora. Absolutamente. Pero ahorita les voy a hacer. Vamos a unir perfectamente. Todo, todo, todo. Miren cómo va saliendo hacia abajo. Más a plazo. Porque eso quiere decir que los teléfonos están quedando en el anjo. Todavía tenemos aquí. El final es el trabajo. ¿Ves? Va saliendo. Cuando tú piensas que ya está subido, venga, píralo. Vámonos. A ver. ¿Y lo ven? Ahora cuando le damos hacia abajo hacia arriba. Y no sale ninguna mancha blanca. Eso quiere decir que ahora sí está todo perfectamente justo. A ver. Este. Vamos a colocar los húmedos. Entonces. Nos vamos con la mantequilla. ¿Verdad? La mantequilla que derretimos. Se la colocamos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Vamos juntas. Vamos juntas. Ok. Vamos a colocarle el huevito. Mari, ¿no hace falta que sea batido? Si lo quieres batir algo, súper bien. Súper bien. Otro. Y la cucharadita de polvo de hornear. Yo como ya... Está listo. Un polvo. Eso es. Y le damos, le damos, le damos, le damos, le damos, le damos. Pareciera que nos va a quedar como... Como seco, ¿verdad? Como que nos falta un líquido. Pero no. Le damos hasta que ya... Ajá. Eso es. Vámonos. A ver. Ayer me lo traemos bien, ¿verdad? Vamos bien, ¿verdad? Ahí está. Vámonos. Sí, aquí están todas. Ahí está abajo. Miren qué fácil. Pareciera al principio que esto no va a resultar. Que esto no va a resultar porque dice... Maribel, eso me lo hago, esto le hace falta. Y yo, miren, miren. Perfecto. Esto va a ser el olor. Prueben la masa. Si les hace falta un poquito de litro, todo lo de terna, lo que estemos utilizando, fue buenísimo. Ustedes apunquen en las cucas que ustedes le apunquen mucho. Claro, si no le van a poner la cremita, que es como la crema de la oreo, que todavía no me mata. Pero si me puede hacer, ya lo conseguí. Está buenísimo. Está nación. Ok, entonces, vamos a agarrar. Yo tengo... A ver. Déjame lavarme las manos. Lávense las manos. Lávense las manos. Tocaron las galletas. Para poder hacer con el cortador. Tocaron las galletas. Ajá. Ya vense las manos para poder hacer con el cortador la cosa. Y trajo esto aquí, que ya lo vamos a utilizar otra vez. Así que yo lo guardo. Lo dejan a manito. Lo dejan a manito. La mantequilla. Todo esto lo vamos a utilizar ahora. Vamos a ver. Listo. Ahí voy a ver el cortito. Me doy una manita. Lo dejan a manito. Eso es. Yo voy a ponerle un poquito de aceite de aguacate. Ahí, porque es el silicón. Pero como no quiero que se metan en el cortador, me voy a hacer. Entonces, yo voy a pagar y le voy a poner un poco de aceite de aguacate. Si ustedes no tienen esta manta de silicón, pueden utilizar el papel de aguacate. Papel encerado. ¿Ok? Por eso no nos cortificamos y nos hacemos como. Agarramos y ponemos el papel encerado. Agarramos nuestra bolita. ¡Qué belleza! ¿Ok? La ponemos aquí. Y le ponemos o el papel encerado o nuestra manta de silicón también. Y le ponemos o con las manos o con un rodillo. Y estiramos. Voy a hacer nuestras galletitas. Estas galletitas tienen que quedar, les cuento, bien finitas. Estas galletas, tal cual una galleta de bolos. ¿Ok? Que más o menos hace como 0.5 centímetros, más o menos. Es una pulgadita. Para la que está en el... En otro país, por ejemplo, cada vez. ¿Qué es el que está? Está muy bien, por ejemplo. En el raíz, yo creo, es un poco sometido, ¿verdad? Bueno, ¿qué? Este horno debería haber estado... Fue calentado y se ha perdido. A 150 grados centímetros, 300 parenqueños. Si no lo han hecho, vayan y corren y prendan el horno o las... Ok, esto lo tienen. Exactamente. Y vamos a agarrar un cortador. Como ustedes quieran. Si lo quieren redondo, redondísimo, si lo quieren con formitas, formitas, de 5 centímetros, más o menos. Para que se puedan comer unas 4 valletitas de estas, más o menos. Que estarían dándole como 2.5 o... Sí, 2.5 gramos de carbohidratos, más o menos. Entonces... Lo continuo de formar. ¿Ok? Ahí está. Vamos a cortar. Súper. ¿Cómo van? Cuéntenme. Cuéntenme, cuéntenme. Les están comentando, ¿no es algo? Yo no puedo leer desde aquí. Si les están comentando, cuéntenme. Ajá. Acuérdate ya. ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí está la vaselita de galletitas. Se lo tengo por aquí. Me quedo acá precalentadito. Me voy a poner aquí aquí. Y las voy a ir colocando de una vez. Ustedes también. Vayan colocando sus galletitas. ¿Ok? Que salen perfectas. Estas son las galletas. Así son. Ya les dije, qué pobre. Entonces van quitando los borrecitos. Y van uniendo porque ahorita vuelven a hacer otra bola y siguen haciendo más galletas. Las nenas. Este es el momento de los hijos. De que estén haciendo ellos las galletitas que ustedes van. Haciéndola. Quitándolas del morro. Por ejemplo, las que tienen en la barra. Es el momento de ellos. Dejen más o menos espacio entre galleta y galleta. Porque crecen un poquito. Entonces eso. Dejen, por ejemplo, más o menos el tamaño de ellos. Entre una y otra. Para que no se les vaya. No se les vayan a pegar. ¿Ok? Ok. Yo me respondo con su piel. Se los tengo. Ok. Ok. Como dice la amiga Gabriela. De nosotras. A ver. El honor es el divino. Acuérdense que ustedes tienen que rectificar. A mí no me gusta. A nosotros aquí no nos gusta mucho el turismo. Entonces. Hay que llegar por ahí a ayudarnos. Y que le piden. ¡Hola! ¿Tú quieres hacer esto? ¿Tú quieres hacer esto? ¿Tú quieres hacer esto? ¿Tú quieres hacer esto abajo? Ajá. Y yo las voy a levantar. Sí. ¿Hola, Genesis? ¿Sabes? ¿Hola? ¿Sabes? Ahí está, mira. Ahí hay pelinitas. Ahí se ve que hay pelinitas. ¡Ay, mira! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¡Hola! Ahí está, Michi, también. A ver, Michi, ¡Hola! Entonces dejamos, estamos viendo, ¿verdad? Ahí la pelinita. Dejamos un espacio. Siente. Entre una y otra. Para que no se nos pegue. Así es. ¿No? ¿Ok? ¿No? 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 Ya les comenté que el moldecito en el que estamos, el portador, perdón, de la tienda, es de 5 centímetros. Creo que eso es 2 pulgadas. A ver. Tenemos aquí en 2. No. ¿Está en la de las aportes? Creo que son 2 pulgadas. En la de las aportes, mis matemáticas funcionaron. ¿Sí? ¿Por qué? 2 pulgadas, 5 centímetros. A ver, lo enseñamos. A ver. ¿Ven? Es como que abarca todo el centro de nuestra maquillita. Si no tienen cortadores y van a utilizar el cuchillo, pues ya saben. O agarran una regla y cortan un diámetro de 5 centímetros, hacen un circulito y eso te puede enviar por ahí. A ver, chiquita, la puedes. ¿Cómo vas a ver? A ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Está bien? ¿No pasa nada? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué no lo había dicho? Ah. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo voy a dejarla hasta donde se me alcanza la bandeja para seguir con la otra receta de tiempo de hacer. Estas galletitas las vamos a hornear en un horno de 150 grados centímetros o 300 grados parque de 20 a 30 minutos. Pero eso va a depender del horno. Yo siempre se lo digo. ¿Cuántos minutos, conche? No sé de tu horno. Pero por una medida de mi horno, porque acuérdense que una de las recetas del horno de uno, pues entonces mi horno es fuerte. Quizás no tanto o tan fuerte como otros hornos. Entonces, yo particularmente empezaría por 150, 140. Y si se está dorando demasiado, o sea, se está funcionando demasiado rápido de la tuya. Porque te van a quedar muy duras. Así que ya no lo queremos. ¿Verdad? Esto les da para un jugo de media tiempa. Lo voy a poner en una lata de esta planta que está grande. De metal. Y quedan perfectos. Así que, bueno, ya. Vamos a hacer un poco de la que no tenemos. Otra vez. Otra vez. Ahora que andamos con la sensación de la hora. Vamos a poner la botella. Ok. Esta masa la podemos congelar, mis amores. No tienen que hacerlas todas. En un mismo momento. Ya la congela. Eso sí, no más de cinco días. Y ya. De 20 a 30 minutos en el horno. 20 a 30 minutos en el horno. Pero eso va a depender. ¿Por qué? ¿Por qué pongo de 20 a 30 minutos en el horno? Porque eso va a depender de la fuerza en su horno. Perfectamente. Entonces nos vamos para el horno. 20 a 30 minutos. ¿Qué hora es? Alexa. Pon la alarma a las 5 p.m. No. Le ponemos 20 minutos. O sea, traba. Bueno, la vamos a enseñar. ¿Ves? Sí. Seguimos. Vamos a la hora. Alexa. Pon la alarma a las 5 y 20. Alexa. Alexa. Coloca la alarma a las 5 y 20. Exacto. Ojalá la alarma no funcione. Funcione así. Yo no vaya a suceder. No voy a hacer nada. Ok. Entonces. Nos vamos con la segunda receta. Yo creo que así nos va a dar tiempo. Esta es una receta que a los niños les encanta. Les vacía. Pero tengo que hacer una salvedad. ¿Ves? 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 Yo no puedo uno. Sí. Como comprenderán, pues, estamos en un momento en que consiguen lo que consiguen. Si no lo consiguen, es que está algo. Y yo intenté hacer, pues, con una tableta de chocolate que tenía, hacer cuadritos de chocolate, como si fueran chips de chocolate. Y punto, pelota. No pasa nada. No pasa nada. No vamos a ir con un punto y no chips. Bueno, a ver, una tableta de chocolate, la piden chiquita. Y punto. Entonces, tenemos nuestros chips de chocolate. Los ponemos aquí. ¿Ok? Vámonos. Tenemos que utilizar, ahorita sí, la batidora o la procesadora. Vamos a prender nuestra procesadora. Nosotros tenemos la salvedad. En que, eh, exacto. Voy a poner mi colita, porque no puedo que nada más mi colita. Ella se va dando cuenta de todo, me dio. Ay. Ok, ¿qué tenemos que hacer aquí? Antes de cuando se acabe, porque ya vamos a hacer un maquete de crema. Ah, mi gorra, tiktoker. Es una tiktoker, sí, ¿verdad? Es una, ella, ella, no sé, por todo el mundo se le pasa una sola bailadera, ¿verdad, Dani? Una sola bailadera todo el día, para el campo, en el supermercado. O sea, hello. No, pero métanse para adentro. Está rico. No jueguen. Todo el día en este plano. Para ambos. Ajá, te escuché. La, la, el queso crema. Temperatura ambiente quiere decir que la salgan un rato antes. Pero bueno, no pasa nada si lo hicieron. Yo no se los dije, no les di las recetas en el momento. Porque había tips. Entonces se me iban a poner a hacer recetas antes y después. ¿Y qué hacemos? Volvemos todo para atrás porque no lo hicimos para. Entonces, no estamos en el momento de estar gastando cosas, ingredientes, nada. No nos gustó las galletas, no nos las comimos, no nos las comimos. No pasa nada. Metemos nuestras cuatro onzas, que son más o menos 120 gramos. Vamos a pasar, yo lo voy a pasar aquí, 120 gramos del queso crema. Deseenlo a ustedes, 120 gramos o cuatro onzas. Si, este vea pura en polvo. O sea, tienes que pulverizar la hoja. Si esto pregunta, 120 clavajes, ¿o qué es? Eso es chico, eso es chico, eso es correcto. Entonces vamos a batir el queso crema con la mantequilla. Agarramos la mantequilla que la habíamos dejado fuera, con las quimilas, aquí en la puerta. Es correcto. Entonces, ¿qué ponemos ahí en el batedor o en la frutusadora o se tiene la termomix? Vamos a poner la mantequilla que es un cuarto de taza. Buscamos el cuarto de taza y ponemos la mantequilla. A ver, un cuartito de taza. ¿Qué quiere? Sí, sí. Eso es. Entonces si la aplastamos es necesario. Espera, espera, espera. Entonces si la aplastamos es necesario. Perfecto. Y ahora con una cucharita, agárrala. Espera, está aquí ahí. ¿Ves? Ajá. Ponemos el queso crema con la mantequilla en el procesador. ¿Ok? O en la batidora. Súper bien. Y vamos a cremarla. Eso, ma. Tiene otro manejimiento. Pero así es serio. Ya la vamos a hacer más bien. Ya vamos a hacer más bien. La vamos a hacer más bien porque la vamos a hacer más bien. Y procesamos. Voy a hacer un poquitito de ruido. Procesamos y cremamos. Perfecto. Perfecto. Ok. Batimos la mantequilla y junto con el queso crema. Preguntan. Cremamos. Cremar significa serencio. A ver. Bueno. Hacemos de la mantequilla y del queso crema una cremita. Ahí estoy viendo que la gente lo está haciendo. Así que voy a tener paciencia un poquitito hasta que no pasa nada. Yo, sí. Yo me espero. Yo me espero. Ajá. Ajá. Después que cremamos, vamos a colocar el edulcorante, la vainilla, y los huevos. Vamos a echar todos los líquidos que faltan. ¿Cuánto es? Ajá. De eritritol. Fíjense lo siguiente. Aquí vamos a necesitar un cuarto de taza de eritritol. Y un cuarto de taza de azúcar moreno en un sustituto. No, Maribel. No tengo sustituto como sucrim o lacanto. Estos son los sustitutos del azúcar moreno. Estas dos. Lacanto golden y el sucrim. El lacanto golden y el sucrim. Este es mucho más parecido a la azúcar moreno. Al brown sugar. Este también es maravilloso. Vamos a conseguir. El brown sugar, este que es el golden, está el blanco, el white y está el sucrim. Cualquiera de los dos que tengan, cualquiera de los dos que lo consigan, está perfecto. Si no lo tienen, le echamos este cuarto de taza de eritritol. No pasa absolutamente nada. Era buenísimo. Lo único que es claro. El color cambió un poquito. ¿Ok? Pero ya. Vamos a hacerlo. Ya voy. Entonces vamos a poner. Aquí no. Le vamos a hacerlo directo. Ajá. Entonces. Un cuarto de taza. Yo tengo azúcar morena de sucrim. Ustedes ponen entonces media taza. Un cuarto y un cuarto de eritritol. Yo le voy a poner. Bueno. ¿Por qué lo tengo? Azúcar morena. Cambia un poco el color y un poco el sabor, porque el azúcar morena es igualito. Exactamente igual. Perfecto. Vamos a poner el huevo con eso, que es dos huevitos a temperatura ambiente. Dos huevitos. Completos. Enteros. Un pan. Para el procesador. Ahí está. Una. Y dos. Perfecto. Ahí está. Nos lavamos las manos. Y vamos a ver cómo van las eritritas. Preciosas. Parecen las capas del óleo. Cuando las hagan. Cuando las tengan listas, ya van a caer impresionados. Carneana. Un cuarto de eritritol y un cuarto de brown sugar sustituto. Si no lo tienen, agregan ese cuarto de taza de brown sugar de eritritol. Normal y corriente. No pasa nada. Solo que el sabor de ese azúcar cambie un poquito y el color. Va a variar un poco el color. Obviamente ya vieron que el azúcar es bastante oscura. ¿Ok? Igualito como el azúcar morena. Igualito. Entonces. Ya pusimos los dos huequitos. La primera primera. Pusimos el edulcorante. El que teníamos. Si era eritritol. Ya sabes. Media taza de eritritol. Que tenía un cuarto y un cuarto. Si tienes brown sugar y tienes eritritol. Entonces es un cuarto de eritritol y un cuarto de brown sugar. ¿Ok? Ok. Maravilloso. No entendiste. No entendiste. No entendiste. No entendiste lo que hicieron. Maravilloso. Un chorrito de vanilla. Un chorrito de vanilla. Por eso estamos poniendo los líquidos a la crema de. Esa crema. Se vuelve divino ¿verdad? Espectacular. Mi amor. Si no tienes brown sugar. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Le echan. Ese cuarto de brown sugar. Lo sustituyen por el eritritol. Así que sería media taza de eritritol. Un cuarto y un cuarto. Le vas a dar media taza de eritritol. En vainilla en polvo. La vaina de vainilla. Obviamente los cañitos de vaina de vainilla. La vaina de vainilla. La vaina de vainilla. No echen esa vaina. O la líquida. Yo siempre lo uso sin gluten. Pero esto porque no encontré. Ya saben que vaina de vainilla. No había nada de chip de chocolate. O sea. Todo el mundo va a hacer tortas. Y yo todo el mundo va a encontrar. Como bueno. Bellísimo. ¿Verdad? Bellísimo este claustro. ¡Qué horror! En donde pusimos. Ya la vaina de vainilla. Ahorita estamos en punto. Por si no. Por si no. Por si no. Y los huevitos. Entonces vamos a cremar. Cremamos. Cremamos. Unimos. Mezclamos. Procesamos. No. Los huevitos. Si no. Si no tienen procesadora. No pasa nada. Lo haces con una paletita. Y entonces, ¿qué vamos a colocar ahora? Ahora, vámonos con las harinas, que es harina del coco, el colágeno que la pinta y el polvo adormeado. Escuchen una cosa, el colágeno, Maribel, ¿es importante el colágeno? Bueno, en estas galletas, porque le va a dar una textura súper, súper diferente. Entonces, es necesaria siquiera la textura de Chips and Cookies o Chocolates Chips Cookies, pues sí, es necesaria. Pero si no la tiene, pues no pasa nada, no se la coloca y ya va. Obviamente va a tener una galleta justo más aplastadita, un poquito menos parecida a la Chips and Cookies normal, la original con harina normal. ¡Huele súper rico! Ok, y nos vamos con la harina de coco. Vamos con la harina de coco. Entonces, de la harina de coco necesitamos, primero el scoop de colágeno. Ok. Para los que están en Estados Unidos, Venezuela, etcétera, de los países que ella tiene, la mi amiga Adriana, de la harina de coco, este colágeno es espectacularmente maravilloso, maravilloso. Si tienen otro colágeno que sea marino, maravilloso. Si tienen un colágeno que es de otro tipo de... No, no pasa nada. Colágeno es colágeno. Ok. Así que no pasa nada. Nos vamos con la harina de coco. Sí. Que es media taza de harina de coco. Entonces, vamos con la harina de coco. Vamos con la harina de coco. Vamos con la harina de coco. Sí, vamos con la harina de coco a la mitad. A mitad porque la harina de coco. Meta taza de harina de coco. Voy, voy. Voy, voy, voy. Eso. A ver. Aquí tengo una escena. A ver, creo que es la luz. De Momo Ford Transport. Ella es Adriana. Busca Momo Ford Transport y le pregunta, le dice, vi un taller de Maribel Tejeto Landers y nos dijo que compráramos este colágeno. Donde no lo puedes mandar, si no estamos en Facebook, donde llega Amazon, si no lo podemos decirle, poniéndola. O, ¿cómo hacemos para el envío? Creo que ella lo envía, no me acuerdo como usted, que me dijo, así que bueno. Hay que preguntarle a Jati. Estas galletas van a tener un precozo porque nos va a quedar un poco pegajosa. Ahorita vamos a ver que vamos a tener un chilo. Vamos a tener un chilo. Ok. Gracias, Karina Bello. ¡Eh! ¿Qué es lo más bello que tengo yo? ¡Conmigo! ¡Listo! ¡Ok! ¡Ok! Ya les voy a enseñar cómo queda esto. Aquí está bien escuro. ¡Ok! Ok, ¿cómo queda? Te enseño. Esto queda así. A ver. Y ya va. Yo tengo que sacarla de aquí para ponerla. ¿No? A ver. A ver, ¿cómo van? ¿Van bien? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo, mis amores? Un esculte colar. Uno. Solo uno. ¿Ok? Solo uno. Ok. A ver. El olor es una cosa loca. ¿Cuál es que no? Un esculte. Un fuerte. A ver. Lo que pasa es que también estamos horneando. Todavía no. Yo creo que son 5. 7.8 gramos, 7.8 gramos que es el scoop de vainilla. Perdón, de colágeno. ¿Sabes qué pasa? Que les iba a decir que a veces hay proteínas que traen colágeno en la piel. Y esas, en el dado caso, prefiero que le pongan eso a que no le pongan nada. Prefiero. A ver. A ver. A ver. Sí. A ver. Eso es. A ver. Vamos a echar, entonces, los chips en chocolate. Vamos a echar los chips en chocolate. Vamos a echar los chips en chocolate. Es un niño con chocolate. ¡Qué rico! Sí. Vamos a echar los chips en chocolate. Analina. Muy llora de gracias. Bellísima. Gracias. Veré. Yo espero que sí. Me digan que es un rico. Verás. No tengo nada. Es que alguien me lo dice. Es a los chips. Es pegue. Yo veo los chips y me ha quedado mal. Todo el mundo se va a tener la capacidad. Todo el mundo se quiere. Todo el mundo se quiere. Todo el mundo se... ¡Ay sí! Yo no soporto a los chips. Yo no soporto a los chips. Yo creo que yo. No. Pero bueno. No creceré. No importa. Porque no tienes chip. No, no crees. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a dejar esto cinco minutitos, diez minutitos reposanditos. Así que nos vamos a la otra receta mientras que esto quince minutos, perdón, que reposo, quince minutos. Quince minutos es a las cinco y cinco. Bueno, Alexa, coloca la alarma a las cinco y cinco. ¿Qué será? ¿Qué será la alarma? ¿Cuántas alarmas me vas a poniendo? No, Alexa, la que hay chips es la que tú quieras, la que te provoca. Si te gusta ver a penitas los chips, a penitas. Si te gusta ver bastantes chips, porque acuérdate que eso se va a derretir dentro del horno. Entonces, si pones demasiado, ya no va a ser una chica con que... No, chocolate, chocolate chips. Eso va a ser una caliente de chocolate. O sea... No, yo tengo la alarma, pues. No, tranquila, tranquila. Igual la chequeamos, oye. No, todavía le falta. La alerta sabe, la alerta sabe. No, 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 no. Entonces tengo esas linzas. Entonces, pues las sacamos ahí una más. Porque nos vamos por la tercera. Y esta me va a postar así. ¿Sabes? Sí. ¿Qué me asiste? ¿Cómo va con la receta? ¿Me está siguiendo? ¿Está todo bien? Una taza, media taza, lo que te guste, no hay problema, todo se te viene. Ok, vamos a ver. Y a ver, voy así secar un poquitito. Ok, listo. Nos vamos con la otra. A ver, mi chuleta, para que no se me olvide, y un ingrediente, porque si no tengo tiempo, voy a hacer las tres. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es que ustedes me siguen, está súper bien, está súper bien. Vamos bien con los ingredientes, a lo mejor se los voy a repetir todos, cada una, poquito a poquito, perfectamente. Igual acuerda que se van a recibir mi mail con todas las recetas, todo súper cool. Y encima vamos a dejar, si se graba, si todo está súper bien, el video va a estar en... ¿Ves? Para que lo tengas ahí. A ver, ¿alguien se usa aquí por ahí? A ver, 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 un poco de... ¿En serio? Ok, muy bueno. Ah, sí. Ok, entonces vamos a la tercera receta. Nos vamos con... Vamos a mezclar primero en un tazón, la mantequilla de frutos secos, que yo les había comentado que de manímo, porque manímo es un fruto seco, una lego y no, o sea, yo sé que la mantequilla es correcto. Esta receta realmente se llama Classic Inner Butter Cookies, pero ya sabemos que cuando queremos inflamación, no queremos que nos duele el color, ni nada por el estilo, pues entonces, ¿qué hacemos? La sustituimos por, o mantequilla de almendras, o de nueces, o de macadamia, o de lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a cremar, a ver, ¿qué nos hacen? ¿Hay preguntas? Sí. Ajá. Ahorita no tocamos el horno, porque está 150, porque están las galletitas de Oreo. Por ponerse las de... Ejemplo, porque se llama Whate, Chocolate Whate, que son las tapitas. Este... Déjame ver si lo llevas. A ver. ¿Cuál es el ventilo? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Este... No. Si no, tengo un ventilador aquí, con el horno, con la cocina sanada, me encanta. Ajá. La segunda receta. La segunda receta es a 175 grados centígrados, o 325 parque, por 15 minutos. Son rapidísimas. Pero vamos a esperar a que estas estén listas, y metemos las otras. Ahora, si ustedes tienen un horno, donde tienen varias, buenísimas, pueden meterlas. Lo que pasa es que acuérdense que tenemos que esperar 15 minutos a que las galletitas reposen. Por eso vamos a ir con la segunda, la tercera y última receta. Este... Mientras que reposa, terminamos la masa, estiramos la segunda, y después nos vamos a estirar la tercera. ¿Ok? Lo pasamos. Vamos con la segunda. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos con la mantequilla de almendra. ¿Ok? La mantequilla mezclamos mantequilla de almendra, en este caso, yo la mantequilla de almendra. Vamos a utilizar, la compré en Costco, y es solamente almendras costadas. No tienen más. Es en serio. Si la encuentran, la consiguen, la vengan por cualquier lado, es una victoria. Es en el dado caso que ustedes no quieren, es de Kirkland. Es la marca de Costco, o Pricemark, la de Pricemark, allí en Panamá. Kirkland. Esta es. ¿Ok? Es maravillosa, solamente tiene almendras costadas. No tienen más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a poner en el procesador esta mantequilla, de mantequilla de estos secos, cualquiera que esta sea, hasta que, con la mantequilla, ¿ok? Que la mantequilla sea un poco boquita. A ver, ¿no? Un poco boquitos. Y la taza es, a ver, ¿cuánto de mantequilla de almendra? Media taza. Media tazita de mantequilla de almendra. Exactamente. Sí. Mantequilla de almendra. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Esa es la vez. Yo he visto la manzana. Y te casi lo tengo. Creo que nos alcanzaba de broma para la respuesta. No, no, no. No, no. Eh, con ventilador. Las que tengan ventilador. No todo el mundo tiene esa opción de ventilador, por eso no les hago la salvedad. No todo el mundo tiene ventilador. Con ventilador, pues. El mío no se le quita. ¿Ok? Así que. Ajá. Porque papito va a abrir la ventana. Ajá. Ajá. Entonces, media taza de mantequilla. A ver. Media taza es 250 ml. ¿Ok? Media taza. Para los que no tengan el hidro de taza y eso. Me encanta unos gramos, una cosa. Entonces, son 200 ml. Es dos. Es dos. Es dos. A veces. ¿Ok? 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 La mantequilla. La mantequilla con la mantequilla de? ¿Ok? 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 Ahora sí. Ahora sí. Eso es. Y yo voy pidiendo la mantequilla. Acuérdense. Esta es la marca de tienda. Ammon butter. Y es solamente almierda costada. No tiene más nada. Ok. Y lo vamos a cremar con la mantequilla, que es un cuarto de taza. Vamos a cremar estas dos mantequillas. ¿Cómo están los olores? ¿Tienes en sus casas, por favor? Porque es guau. Guau, guau, guau. No hay. No hay, ¿verdad? No hay como de escribirlo. Quienes decir que no hay explicación. No hay como de escribirlo. No hay como de escribirlo. No hay como de escribirlo. ¿Qué es para llevarlo? No hay como de escribirlo. No hay como de escribirlo. Cremamos. Vamos a cremar. Ya saben que es cremar, ¿verdad? Vamos a procesar y cremamos. Hacemos la crema. ¿Verdad? No hay como de escribirlo. 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 ¿Verdad? No, no. No hay como de escribirlo. No hay como de escribirlo. Ok. Vamos a bajar de las paredes la mantequilla. Después de la mantequilla, porque se puede poner así. ¿Verdad? Se separa. Entonces vamos a bajar de las paredes, y esto es una mezquilla, y esto va a seguir cremando la compreta. ¡Ay, el olor! ¡Muy bien! Ok. Esta era la de los pizza, ¿no? Sí, esta es la de los pizza. ¿Qué hora es? Cinco, esta es la de los pizza. Esta era la de los pizza. Ok. Vamos a seguir cremando. Alexa, stop. Seguimos cremando. Tienes cinco minutos después de hacer un chico secundario. Ok. Ok. Listo. Cremado. Entonces, ¿qué continuamos haciendo aquí? Aquí vamos hasta que ponga, ¿verdad? Esta es con carita. Ok. Perfecto. Ponemos el edulcorante. El edulcorante me diste a un amor, por favor. Vamos a poner un cuarto de taza de ericitorio. De ericitorio. Exacto. Y aquí también vamos a poner el suprim, el edulcor. Ok. Eso. Ya saben. Vamos a poner el de este también, pero si no tienen de ese, no lo ponemos. Cuarto, ok. Ponemos media taza de ericitorio. Ya saben, un cuarto de ericitorio, un cuarto de suprim o el sugar, el que tengan. Y si no tienen, no pasa nada. Le vamos a colocar media taza de ericitorio. O menos, sí. O menos. Si no les gusta tanto dulce, lo vamos probando. Ok. Entonces, un cremato. Bajamos de las paredes el azúcar. Bajamos de las paredes el edulcorante. Digo azúcar, no te dicen que aquí no es el azúcar, ¿no? Es el edulcorante. No se utiliza azúcar del coco. Para nada. Es como si estuviesen poniendo azúcar normal. El azúcar de coco es lo mismo. El azúcar morena también es lo mismo. Esto es sustituto, sustituto, reemplazo de azúcar morena. No es azúcar morena. Es un edulcorante a base de ericitor que simula el azúcar morena. Volvemos a cremar. Y tenemos preparado un huevito. Preparadísimo. Vale. Eso. Crema. Gracias. ¿Cuánto de uno? ¿Cuánto de uno? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto se lo digo? ¿Ven? Ok. Ok. Listo. Cremado. Listo. Así es. Sabroso. Vamos con los líquidos. Ya cremamos, ya cogemos. A ver cómo queda. Ok. Y vamos con los líquidos. Un huevito. Un huevito entero. Temperatura ambiente. Vainilla. Una cucharadita. Ok. Y volvemos a mezclar. Solo mezclamos. Listo. Solo mezclamos. Y ahora nos vamos con los sólidos. Ok. Fíjense una cosa. Yo no les dije. Ah, este es el tema. Alexa. Gracias. Terminamos de hacer esta masa y nos vamos a hacer las galletas. Alexa, stop. Alexa. Stop. No. Stop. Ya, entonces. Sabemos que la harina, la masa de las chipas, ya está lista. Ya la podemos armar. Y nuestras galletitas. Eso es. Ya. No, porque yo no lo voy a hacer, porque yo no lo voy a hacer. Así que no importa, todavía no vamos a armar. Vamos a ir con las harinas. Ya colocamos. Cremamos. Vamos por hoy. Cremamos la mantequilla de almendras o la de frutos secos que ustedes tienen. Y colocamos la mantequilla. Cremamos, 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 cremamos. Listo. Luego pusimos. Después de la mantequilla que esponjó, le colocamos los huevos y la vainilla. Y de dulcorán, por supuesto. Volvimos a mezclar. Y ahorita vamos a ir con los secos. Vamos a ir con. Fíjense lo siguiente. Bien. Estas galletas, que se llaman Peanut Butter Cookies, que son las clásicas. Peanut Butter Cookies llevan mantequilla de frío. Es muy inflamatorio. De manera que lo utilizamos y lo utilizamos en cualquier otro producto seco para la persona que no está llegando. ¿Qué hacemos? En esta receta tenemos que utilizar dos tipos de harina. Harina de almendras y harina de otro tipo, que puede ser de maníaco. Perdón. Porque no las voy a salir mucho. Entonces, como no las quise agobiar con otro tipo de harina, etcétera, utilicen simplemente la harina de almendras. Si tienen harina de algún otro fruto seco, y lo pueden hacer, como la de picas, como la de nueces, o cualquier otro, una cadáver de cualquiera. La pueden utilizar en esta receta. Podemos utilizar estas dos harinas. ¿Cómo la utilizamos? Poniendo una taza de harina de almendras y un cuarto de taza de harina del otro fruto seco. En mi caso, no voy a poner el otro fruto seco. Yo voy a poner harina de chufa. Harina de chufa es con lo que hacen aquí la horchata. ¿Ok? Lo que hacen los horchatos. Es como una nuez. Es espectacular. Es horcita. Entonces, como yo no quería hacer otra cosa, no quería gastar otro tipo de ingredientes, como yo tenía esta, como yo voy a producirla. Pero ustedes, si no tienen eso, entonces van a poner una taza y cuarto de harina de almendras. Si no, alguna taza de harina de almendras y un cuarto de harina del otro fruto. ¿Ok? Funciona. Así que, vámonos con los secos. Una taza de harina de almendras. Una taza de harina de almendras y un cuarto de taza de harina de chufa. Vamos con el polvo de hornear que dice que necesitamos media cucharadita de polvo de hornear. Si no, ya lo que tenemos que hacer, ya está disponible. Ajá. Exacto. Vamos con más. Bueno, vamos, ahorita procesamos. con nuestra paleta y ya está y 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 ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algún recordatorio de alguna de las recetas? A ver, en esta, yo en ninguna de estas, solo en la segunda que lleva harina de coco, les recomiendo harina de coco porque se me van a desmoronar. En estas recetas, en la primera y en la tercera, no les recomiendo harina de coco. En la primera, definitivamente no. En la tercera, pudiesen ver qué tal con la otro tipo de harina. Tienen que mezclar entonces con otro tipo de harina porque la de coco sola no les va a funcionar. Entonces, pudiesen ver esa harina de coco como segunda opción en un cuarto de tazita, pudiesen probarla, pero les voy a garantizar que se les va a romper como así. En la tercera, en la tercera es un cuarto de taza de mantequilla. Un cuarto de taza de mantequilla. Este se hace de manera diferente. Bien, no, es bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dejamos 5 centímetros entre una y otra. ¿Ok? Y las aplastamos. Esto es correcto. Para que no se quede. Y las aplastamos. Eso. 5 centímetros entre una y otra. Y las aplastamos. ¿Y las aplastamos? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Cuénteme, ¿cómo va? Claro, están todos llegando el mismo tiempo. Bueno, todas como calientas conmigo. ¿Tiene algo que tiene que dar mi modo? ¿Tiene que dar mi modo? ¿Tiene que dar mi modo? ¿Tiene que dar mi modo? Ah, dale. Eso es la otra. Ok, eso. Ok. No tengas miedo de esto, porque yo sé que ahora es un punto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Masacote! ¿Cómo hago? Perfecto. ¿Se puede hacer cualquier cosa? No, la pueden hacer con frutos rojos también. Le pueden poner... Buena pregunta. Le pueden poner frutos rojos, le pueden poner nueces. Pero esta es la típica, 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 típica chichín. ¿Qué es eso? No lo sé. No lo sé. Ok. Acuérdense que estas galletas tienen formas irregulares. No son galletas perfectas. Así que no se acuérdense. No se acuérdense. No se acuérdense porque así empieza a pegar un poquito porque ya... ...tiene masa. No. No se acuérdense. No. No. No le tengan miedo a las masas. Para nada. No le tengan miedo a las masas. Y esto realmente es lo que debería haberles quedado. Justo. Vamos a trabajar. ¿De acuerdo? A ver. A ver. A ver. Y listo. Ahora nos vamos al horno. Para formar las cosas. 175 grados centígrados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A ver. Nos vamos al horno. 175 grados centígrados. ¿Qué es el horno? ¿De acuerdo? 175 grados centígrados. ¿Ok? Ok. Más o menos. Les van a quedar. 12 galletitas. ¿Ok? Más o menos. 12 galletitas. No tiene que ser apuros. Bueno. Pues las van a ser más chiquitas. Y les va a quedar más. Ah. ¿Quieren galletas? Sí. ¿Ok? Estoy viendo todas estas galletas. Yo. Tiene que ser en mi cabeza. Pronto. Me la ha soltado ya. Ok. Sí. Ok. Vamos a limpiar un poquito aquí. Chef que se respete. Limpia su mesa. Chef que se respete. Limpia su mesa. Y nos vamos con la otra. Más. La última. Claro. Hasta la última. Acuérdate. Ok. Y abrimos. Y abrimos. Sí. Ok. Jajaja. Y limpiamos un poquito. Y la limpiamos. Y la limpiamos. Acá. Por aquí. Por aquí. Exacto. Aquí. Ahí está. Listo. Gracias. Ok. Voy a dar uno. Sí, estoy cuidado porque va a hacer con los cabecitos, ¿sí? No importa, estamos haciendo cosas con los niños. Eso pasa, paciencia. Estamos en un momento de mucha confianza. A ver, vamos por la tercera masita. Y la vamos a sacar de aquí. Ok, ok. Sí, ok. Sí, ok. Sí, Alexa es todo. Viste que sí, a la que comió Alexa que se había olvidado. Ella no se olvida. Ella no se olvida. Vamos a sacar de aquí. A ver, dime las preguntas. Ajá. Las segundas cookies es trescientos setenta y cinco grados centígrados o trescientos veinticinco por quince minutos. O, dependiendo de tu orden. Tienen que estar pendientes, no se les voy a dar. Alexa, alarma dentro de quince minutos. Sería la tercera. Ok. Entonces, vámonos con el otro veinticinco. Aquí también. Ah, aquí también. Ok. A ver. Ay, no. ¿Este sabe cómo lo vamos a hacer? Igualito. Vamos a agarrar bola. Perfecto, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar bolitas. Ayúdame. Bollitas. Fantásticas. ¿No? Así. Bien. Sí. Bollitas. Cinco centímetros, más o menos. Ok. Y las aplastamos. Estas son así de rotiquitas. Miren. Así de rotiquitas. Así. Y las palestras. Así. Peanuts, butter, cheese, y rice. O, ya saben ustedes, no vamos a dar. Sí. Bien. ¿Qué es tu chueca? Bueno, no importa, pero esa es la idea, ¿verdad? No se va a poner, yo me dije, ¿cómo qué? ¿Alguna de arreglo? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. 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 no, ya voy ya voy a armar estas y voy a darle las recetas a cada una de ellas con los tiempos y temperaturas ¿ok? para hacerlo mejor tiempos, sí y temperaturas y recetas para que la tengan allí que si algo se les olvidó ahorita no hay problema miren esta es la más ya lo tengo bueno, ustedes están naciendo ya entonces claro, ya lo tengo que hacer tengo que hacer ¿más? 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 la idea es hacer la bolita en el encho y aplastar con las dos manitas y ya ¿ves? le das un poquito más de forma y bueno ellas son un poquito quebradizas estas galletas sí son un poquito quebradizas cuando se unen se quiebran un poco por eso les digo que la harina de coco en estas recetas no va en estas en las chipas sí se hacen con harina de coco pero en estas dos recetas no se las aconsejo porque ya de por sí esta masa es quebrada entonces se logra ver si ustedes las hacen con harina de coco se les van a reventar todo ¿no? no me interesa ¿cómo está? ¿cómo está? listo ¿tomare de coco? no ¿tomare de coco? ¿no? ¿tomare de coco? aquí compartir un poquito porque tiene eh verdad la piel pura pura grasa ¿cómo combina teresa? gracias ahí se entero por un poco por un poco ok listras estas galletitas ajá y les van a salir como 12 o 13 galletitas más o menos así todas eso es eso es 13 ok depende de qué manito se va a hacer y aderir de la manito ¿no? a ver las que más minutos llevan es las primeras las primeras ok las primeras son las primeras quienes están estas las vamos a poner a hacer 65 grados centígrados por 15 minutos más o menos ok este a ver si ya va si estas son de 12 de 15 minutos deteniendo del oro más o menos ok 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 así que vamos con la receta anoten allí vamos con la primera ok vamos con la primera a ver las chocolate wapers o wapers o wapers ok esta jornada del mundo se puede hacer con harina de coco anoten allí no harina de coco y lleva una taza y tres cuartos de harina de almendra media taza de erito y toro un tercio de taza de cacao en polvo una cucharadita de polvo de hornear un huevo a temperatura 10 dos cucharadas de mantequilla previamente derretida este es el primer paso que ustedes van a hacer derretir la mantequilla una vez derretida la mantequilla ustedes van a empezar a hacer la receta y un cuarto de cucharita de vainilla esta es para las chocolates no harina de coco repito no harina de coco vamos con la segunda las chocolate chips cookies las típicas chips and cookies del chocolatito que si no tienen chocolate como yo de los chips porque me encontré porque estamos en un momento aquí en España un poquito complicado y no todo lo que nos va a buscar es súper de cuarta entonces no pasa nada la barra de chocolate mayor a 70% de cacao y la picas en cuadritos chiquiticos con situación en la que el chocolate no pasa ¿cuánta cantidad? yo les voy a decir cuánta cantidad pero eso va a depender del gusto de ustedes recuerden que si echan muchísimas pues simplemente tengo que hacer un antes de darle chocolate mucho chocolate pero bueno ya es el punto de la vamos con la reserva 4 onzas que son más o menos 120 gramos más o menos de queso crema a temperatura ambiente es más fácil de cremar si no tienes una palata de muerte o si no tienes un proceso de oro lo voy a dar un poquito si lo vas a hacer a mano entonces siempre a temperatura ambiente va a ser un mismo momento igual que la mantequilla siempre la mantequilla a temperatura ambiente para poder cremar entonces un cuarto de taza de mantequilla para cremar temperatura ambiente para cremar repito 4 onzas o 120 gramos de queso crema un cuarto de taza de mantequilla las dos a temperatura ambiente un cuarto de nitritol y un cuarto de brown sugar si no lo tienes este sustituto de azúcar morena no pasa nada sustituir ese cuarto de azúcar morena del sustituto de azúcar morena por el por también que sería media taza entonces ahí ajusten no le pongan la media taza pónganle un poquito menos de media taza la prueban y si quieren un poquito más le ponen siempre menos puedes ajustar cuando le ponen demasiado el agujero no se va a poner dos huevos temperatura ambiente media cucharadita de vainilla media taza de harina de coco esta se va a hacer con el coco o sea la uña un scoop que tiene más o menos 7.8 gramos de colágeno de colágeno un tercio de taza más o menos de chips de chocolate con chocolate con picado como si fuera de chips porque si no lo encontramos no pasa nada y lo sortemos porque pueden sustituir estos chips de chocolate por frutos secos que pueden ser mica que pueden ser nueces que pueden ser los caramelos que pueden hacer lo que ustedes quieran se las pueden sustituir pero las chips porque son chipitas entonces vámonos con las clásicas galletas de mantequilla de maní que ya sabemos maní o como se llama el otro como lo dicen también no el peanut butter en inglés pero me dicen anyway ya saben que esta no la pueden utilizar porque es super proinflamatoria pero si no tienen más ninguna o si les gusta muchísimo o simplemente bueno las quieren utilizar utilicen no pasa nada mantequilla de almendras todo media taza de mantequilla de almendras o de cualquier otro un cuarto de taza de mantequilla temperatura ambiente un cuarto de taza de liquidor un cuarto de taza de sustituto de azúcar morena o suplanta en ese cuarto de taza por el liquidor también no pasa nada y ya lo que les digo sería media taza de liquidor pero yo ajustaría hacia la baja es decir o le echaría la media taza es un poco menos de media taza e iría ajustando la sopa a esa cantidad un huevo temperatura ambiente media cucharadita de vainilla o de vaina de vainilla o de polvo de vainilla una taza de almendra o una taza y cuarto de taza de almendra si no tuvieses ese cuarto de taza de algún toce o cualquier otro de sea de pican de nueces de macadamia de la que sea si no tienes ese cuarto de taza de otro tipo de harina simplemente le pones una taza y cuarto de almendra no pasa nada y un cuarto de cucharadita de polvo de olvida entonces voy con la cocina que vainilla use la que encontré que es sin gluten por lo menos ok esa fue la que encontré esta es el sí esta es el de mercador que sufrí col de sustitutos de azúcar morena esta esta me gusta más es totalmente oscura esta es un poquito más clara si se fijan allí pero son los sustitutos de azúcar morena esto es lo que hay en su casa que es el que solo tiene hizo el que encuentre pero yo ok eso es ajá vamos con la temperatura y tiempo ok con la primera receta los waiters los chocolate waiters van a 150 grados centígrados o 300 grados pareces por de 20 a 30 minutos esa es el caso de los chocolate si se me importa porque ya me voy a empezar a aplaudir todo ahorita que ya está la hora de la 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 chips and cookies son 175 grados centígrados por 350 que es 350 350 grados centígrados grados para 175 grados repito 175 grados centígrados o 350 grados para por 15 minutos repito 175 grados centígrados o 350 grados para 15 minutos en los chips and cookies y el Peter butter cookies es a 165 grados centígrados o 325 grados parque por 12 a 15 minutos pero esto todo es preferencial por mi horno ustedes tienen un horno a lo mejor más fuerte con o sin ventilador un poco más débil y ya van a saber aquí que la pueda poner pero es fácil si pone mucha temperatura se va a hacer a menos tiempo posiblemente no se consigue por D lo que prefiero poner es hacia una temperatura más baja y el otro si con o sin ventilador va a depender de lo que tenga todo el mundo tiene o no con ventilador o sin ventilador el mío con ventilador lo que tenga todo lo que yo compro aquí en España y eso va a ser el común denominador en Europa es en Anos casi todo lo trae Estados Unidos o de Alemania en el caso de Estados Unidos o de América lo podemos comprar obviamente en el caso de Venezuela ya existen los bodegones que tienen que pueden mejorar perfectamente son un poco más caros pero ya pueden ver la cantidad que traen porque es bastante y lo utilizan a lo largo del tiempo porque lo lógico es que comamos comida real lo más real posible lo más paleo lo más prehistórico posible y ahí los prehistóricos no hacían chifas públicas entonces lo dejamos para en estos momentos que estemos en el cielo que estemos a reposición sanas a los niños que les empezaron papitas o se llevan los ritos o se viene lo que tanto esta es una cosa buena ¿verdad? esta receta esta última si ustedes le piten chocolate de barra y mojan la mitad de la galleta y la dejan enfriar después que está lista que la cocinaron y la dejan enfriar es alucinante que es espectacular en la primera receta después de la veinilla vi nada después de la veinilla no viene de primera receta 150 grados sentidos 300 grados parecido por de 20 a 30 minutos pero ya les estoy poniendo de 20 a 30 minutos porque son muy 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 ok ustedes no van a recibir un correo ustedes no van a recibir un correo con todas las recetas perfectamente especificadas ¿no? yo se las estoy dando ahorita para que las olviden de hacer ahora si no me agarraron y no me siguieron no me siguieron stop si no me siguieron y no pudieron completar alguna pues para que las tengas a mano yo lleve el correo porque yo tengo que transcribirlo ahora esto todo fue imprevisto para que ustedes pues simplemente tuvieran un ratito diferente pudiéramos hablar pudiéramos tener contacto y hacer un vivo pero realmente es posible por eso que las anote y todo porque yo no que transcribir esto ahorita para que se los pase la gente de mi equipo bellísimo que no era Villa y ellos se lo pasan entre hoy y mañana tienen la receta perfecta así que no se angusten si me agotaron algo si quieren corregir no se preocupen todo el cual le va a llegar a un público inclusive este video vamos a tratar de ponerlo en YouTube para que lo tengan allí por cualquier consulta estamos viendo si lo hacemos privado o lo hacen en público si es privado yo tendría que dar un código que es un poquito más complicado el asunto si no les importa después lo vamos a poner a ver no haya en Madrid no haya en España si no haya en Madrid y no haya en España tiendas que sean especializadas para alimentación cetogénica o alimentación local o completamente libre de azúcar no existe en España una tienda así solamente una página que no me acuerdo el nombre pero es extremadamente costosa yo porque también me siento nada más mucho más de sí 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 y alulosa también podemos utilizar alulosa en el caso de la chilea ok buena pregunta mantequilla con sal o sin sal impresionantemente buena pregunta si van a utilizar mantequilla sin sal va a ser la misma proporción pero van a estar este ya es por ahí sí un cuarto de cucharita un cuarto de cucharita regresa las tenemos pero muchos quizás tres recetas pero si no tiene mantequilla con sal pone mantequilla sin sal y un cuartito de cucharita de sal eso es todo no pasa ok se lo colocan cuando estén colocando el azúcar perfecto el azúcar y todo de azúcar el azúcar no es tres saben cambiar y se no ajá otra pregunta yo les aconsejo que hagan las recetas tal cual no se receta porque porque eso va a depender que sepan como yo se las estoy declarando o que le cambien el sabor lamentablemente yo sé que hay gente que no puede comer harina de almendras pero en este caso si pones harina de coco en el caso de alquiler se le va a comer leña leña la receta esta última no pasa nada si la dejamos reposar y todo el rollo porque estas son galletitas bastante pegajosas son de los snipers sí ah que son que una más o menos como esa mezcla más o menos más o menos más o menos más ok exacto ok ok así que lo que le quiero es que no pasa nada si se le da un patito allí mientras lo vamos a nosotros vamos a hacer una chequeadita en el horno de la noche poncho de ¿qué pasó? ¿dónde están los huevos? 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 para nada para nada para nada pero se le da la noche ¿dónde están los huevos? a ver ¿dónde está? ¿dónde está la patita? ¿dónde está la patita? a ver a ver Eh, estoy hecha con el peso de la, que... yo me he hecho con el peso de la... ...que se comieron un poquito para que me le traiga el asunto, que antes de que se acabara el caño ya podamos poner más o menos, pero... ...no tomo idea. Eh, las... ...chopeles güeyfels... están... ...súper. Acabo de probar. Ok, vamos a poner las otras... Se me agarraron un poquito de agua. A ver, vamos a poner las otras. Voy. El olor es increíble. A ver, vamos a poner las otras. Voy por allá porque hay que meterlo en el horno. Y la pide color es a 155, le bajamos el horno. Ok, perfecto. Vamos a empezar con el momento. Y es que no pusimos el momento. Sí, sí. Vamos a poner el momento. Muy bien. Pero voy. Un segundito. Dejamos espacio entre ellas. Ya lo pueden hacer. Bueno, ustedes no se olviden que tienen galletas en el horno, por favor. Sí. Pones a la arma, lo que quieras. Igualito dejamos espacio entre ellas. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Espacio entre ellas. A ver, se está haciendo cortes. Eso. Sí, no van. Hay MARTINNiving. Hay algo que yo des pessoas. Dos de las estació de la plantilla. Sí es un saco fuerte. Sí MEN, los tres detestas companies y otros. Está bien. Ahora sí teOur es un saco de tr скорorecte Isla. Sí, no. Es muy duper. Sucronaca. Un salto de la tertia madre. Sí y frescas. ¡Cosalas! La galletita. ¿Listo? Mmm. Mmm. Súper rico. Hay estas galletitas. Así que, si tienen cositas como esta, se les pueden, eh, sellar. Sí, sellar. Exacto. ¿Qué les da? ¿Un toquecito? Mmm. ¿Pueden conseguir acá? Es como las Oreo. Ajá, son de vacía o buenas, pero sí. Ok, la pregunta era... Ah, en la conservación. Preferiblemente siempre, 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 en brancos de vidrio. Absolutamente. En el Oreo, en la nevera, si la conservan, cuando la vayan a comer, vuelvan a comer a un minuto para que sean prontos. Si no, las van a tener hermosas. Hola. Listo, ¿no? Sí, ahí estamos. Bueno. Este, bueno, espero que les haya gustado mis amores. Espero que están divinas. No me da chance de esperar a la otra, porque son quince minutos más. Vamos a ver, estoy pidiendo quince minutos aquí. Sí. Pero... Sí. Quedan exactamente igualitas, como las viernes. Lo único que son más grandes. Y... Pero quedan igualitas, así como se las compré, con esa textura así como quebradiza, comosa, espectacular. Así que bueno. Este tipo de las dietas, la que acabamos de meter, pueden ponerle la leche, ¿cómo se me dulce de leche que yo tengo en YouTube? Esto se lo pueden poner en el medio. Inclusive a estas... Inclusive... Exactamente. Inclusive a estas, le pueden poner la nutella. Ah, yo tengo una. Claro. La receta la tienen en el YouTube. Ah, la receta. Claro. Ah, la receta. Ah, la receta. Claro. Vamos a ponerla un poquito aquí para... Ya les voy a enseñar. A ver. Ya les voy a enseñar. Ya les voy a enseñar. Algo para que... Para darles ideas. Ok. Esto lo pueden hacer. Le pueden poner en el medio. La crema... El dulce de leche. Que yo les enseñé a hacer allá en YouTube. Pueden ponerle nutella. Ya les voy a enseñar. Esto es la mía. Yo tengo un práctito de... De esta que dice. ¿Cómo queda? Ah. No. 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 Eh... Le pueden hacer... Yo les voy a... Les estoy prometiendo. Para algún momento cuando esté lista. Cuando se considere que la crema de la Oreo. Es lo más parecida a la que existe. A la que hay. Pues yo se las voy a dar. No me estén preguntando que si ya tengo la receta hecha. Y ya. No. Cuando yo la tenga. Yo se las muro. Se las pegando. Mientras tanto. No me estén preguntando. Porque si vuelvo el lavo por ese... Bueno. Por todos lados. Entonces. Cuando yo la tenga. Se las juega. Pero no les voy a dar una amarrachada. No. 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 Bueno. Sí. Yo con esta me despido. Espero que lo hayan pasado bien. Espero que les haya gustado la presentación. So, pero esta es muy diferente. Súper quetro. Y el saludarles... ¿Hay una pregunta? Saludos de Chile, a Lulosa, podemos utilizar a Lulosa, sigue. Venezuela, Panamá, Suiza, Estados Unidos, Hispana. Saludos a todos y espero que les haya gustado mucho este taller, vamos a hacer más, vamos a hacer unos pat-boms espectaculares, porque de repente con granada, coco, no te quilla, almendra, cositas así, salvo, un poco rallado. Así que bueno, espero que les haya gustado, además de vídeo, bueno, ayer bien. ¡Adiós!